Nuevo reto democrático, en horas Colombia elegirá un nuevo congreso. Salga a votar por los mejores. Llamado del presidente del legislativo a votar responsablemente. A partir del 20 de julio habrá 12 parlamentarios más por cuenta del acuerdo de paz y de la ley de equilibrio de poderes. Estudio revela las dificultades que padecen los campesinos para votar en zonas rurales. Senadores proponen modificar código electoral para que en zonas apartadas las urnas permanezcan abiertas durante cinco días. Hablamos con el registrador nacional. Asegura que testigos electorales son garantía de transparencia para partidos políticos. Académicos, gremios económicos y sindicatos llaman a los jóvenes a participar activamente en las elecciones legislativas. Elecciones de este domingo pondrán a prueba representación y participación de las mujeres en el escenario político del país. Jornada histórica para la democracia en el país. Es la primera vez en los últimos 50 años que los colombianos asistimos a las urnas sin la presencia armada de las FARC. Marcela, en pocas horas elegiremos al nuevo congreso de la república que a partir del 20 de julio estará integrado por 280 parlamentarios. El principal reto de los colombianos es reducir la abstención que ronda el 60%. Es decir que en promedio de cada 10 colombianos solo 4 votan. Es por eso que el presidente del congreso de la república, Efraín Cepeda, fue enfático al reiterar la invitación a todos de ir a las urnas a votar. A votar masivamente. La democracia indica que los colombianos debemos acudir a las urnas. No deje, colombianos, que otros decidan por usted. Luego no tiene derecho a quejarse. Salga a votar por los mejores. Por quien considere el mejor. Pero salga a votar por el senado de la república y por la cámara de representantes. El 2018 es un año marcado por la actividad electoral que comienza este domingo con la renovación del congreso de la república. Después de la firma de los acuerdos de paz, el congreso va a tener una variación en la cantidad, tanto en senado como en cámara. El senado hoy día son 100 senadores más 12 senadores indígenas por circunscripción especial. Ahora va a haber también 5 nuevos, que es la representación del partido político FARC y uno, eventualmente, que sea el que aspire en segunda vuelta y no gane la presidencia de la república. Ahí entonces completamos 100 más 2, 102, más 5, 107 y el último 108 en total. Ese va a ser el senado de Colombia a partir del 20 de julio. En la cámara de representantes son 166 actualmente, también habrá 5 representantes a la cámara por el partido de las FARC, por derecho propio, y uno que es el que aspiró a vicepresidente en la segunda vuelta y no ganó. De tal manera que ahí serían 172 representantes a la cámara. 108 más 172 son los números globales que compondrán la cámara de representantes y el senado de la república. La gran protagonista de la jornada es la Registraduría Nacional, que es la entidad responsable de la organización logística para garantizarle a cada colombiano su participación. Hablamos con Juan Carlos Galindo, quien nos anticipó que a las 11 de la noche se conocerá el conteo del 85% de las mesas de votación. Señor registrador, para este domingo, ¿cuántos colombianos pueden votar? Bueno, en nuestro censo electoral, es decir, el número de ciudadanos habilitados para votar en estas elecciones del 11 de marzo son 36.025.318, que se ubican en el territorio nacional y en 69 países a lo largo del globo. Tenemos para estas elecciones 11.229 puestos de votación en Colombia en el exterior, y para un total de 103.343 mesas a lo largo de Colombia en el exterior. ¿Cuántas personas lo acompañan a usted en la Registraduría para garantizarle a todos los colombianos que puedan votar sin problema este domingo? Nosotros tenemos un equipo de 3.800 funcionarios de la Registraduría de planta que están al servicio del proceso electoral, más 25.000 supernumerarios, y adicionalmente hay un equipo de cerca de 50.000 personas de más que trabajan nuestros aliados, que nos ayudan con toda la logística. Hace unos años surgió aquí en la Registraduría el temor de que los datos electorales fueran hackeados. ¿Esta vez hay plena seguridad tecnológica? Para obviar esa dificultad que vivimos en el plebiscito, ustedes se recordarán, dispusimos unos mecanismos de seguridad al interior de la Registraduría, y además acompañados por las agencias de seguridad y de inteligencia del Estado. Tenemos un frente común para fortalecernos, defendernos y evitar cualquier tipo de ataque de la ciberdelincuencia. Señor Registraduría, en esta oportunidad hay elecciones de representantes, de senadores, hay unas consultas populares. ¿Qué orientación le podemos dar a la gente hoy sobre las consultas? Porque lógicamente mucha gente no sabe qué pedir el formulario, cómo se debe hacer el proceso. ¿Están instruidos los jurados para esta actividad? Los jurados están en la obligación de entregarle dos tarjetas, Senado y Cámara, y a solicitud del ciudadano le entregarán una de las dos consultas, la que él prefiera. Él dirá, deme la consulta 1 o la consulta 2, y en ese momento los jurados le suministrarán la tarjeta correspondiente. Va al cubículo, marca por Senado, marca por Cámara y marca por consulta, deposita los votos de Congreso en una urna y el de consulta en otra urna especial. ¿A qué horas quiere usted que le pueda dar información a la gente en Colombia sobre resultados iniciales de las elecciones de Senado y Cámara? Bueno, lo primero es decir que nosotros, como registraduría, le hemos dado al país unos resultados muy rápidos en todos los procesos. Vamos a dar primero los resultados de las consultas. Los jurados de votación van a hacer el escrutinio de las consultas primero, después Senado y luego Cámara. Pero teniendo en cuenta el número tan alto de candidatos que tenemos, por ejemplo, Senado, tenemos 944 candidatos para Cámara, 1737 y más, los jurados se van a demorar bastante en los escrutinios de mesa, fácilmente 3, 4 horas en adelantar los escrutinios. Luego, imaginemos que hacia las 8 de la noche van a estar terminando los jurados de hacer esa tarea e inmediatamente nosotros empezamos a recibir esos formularios para transmitir los resultados, consolidarlos y divulgarlos. Yo pensaría, y obviamente dependeremos de los jurados, pero yo pensaría que alrededor del 85-90% lo podremos estar conociendo hacia las 10 u 11 de la noche. Señor registradur, finalmente, en Colombia hay una especie de colapso de confianza. Nadie confía en nada, pues se ha visto en encuestas, etc. ¿Usted qué le puede decir a los colombianos? ¿Por qué tienen que confiar en la registraduría en esta oportunidad? Mire, la registraduría ha venido trabajando muy seriamente desde agosto del año pasado en los preparativos del proceso electoral. Vamos a brindarle a los partidos y movimientos políticos un sistema de gestión de testigos electorales. Es decir, los partidos van a poder designar sus testigos electorales a través de un aplicativo que les hemos suministrado y el día de las votaciones esos testigos van a poder comunicarse directamente con el partido a través de una aplicación. Entonces va a haber un control en tiempo real de los testigos hacia los partidos. La mayor seguridad que le podemos dar, decirle a los ciudadanos que tengan con relación al proceso electoral es que tengan testigos electorales en todas y cada una de las mesas y en todas y cada una de las comisiones de escrutinio. Esa es la que brinda la garantía al 100% de que lo que está sucediendo está siendo observado y pueden intervenir para corregir o para denunciar. Señor registradur, que todo salga bien. Muchas gracias, Javier. Gracias, señor. Marcela y Jair con más noticias. Muchas gracias a nuestro director, Javier Ayala. Por otro lado, el Senado prepara un nuevo código electoral que permita, entre otras cosas, mantener las urnas abiertas durante varios días en las zonas rurales. Con la medida se resolverían varios obstáculos que, según un estudio de la Universidad Externado de Colombia, dificultan la participación activa en las zonas alejadas de los cascos urbanos. El ausentismo y la accesibilidad electoral en el campo es el título de un estudio académico sobre el desconocimiento de ubicación de puestos de votación, la complejidad del tarjetón de candidatos en elecciones parlamentarias y las deficiencias en transporte para llegar a las mesas de votación. Lo que en primera instancia se nos viene a la cabeza es que podría consistir en densificar más los puestos de votación por municipios. Otro lineamiento podría ser la relocalización de los puestos. Otro lineamiento de esa política que se discute es la convertir los puestos de votación móviles. Otra orientación podría ser la de garantizar el transporte gratuito. Desde el Senado se pidió la creación de un nuevo código electoral que les permita a los campesinos de las poblaciones alejadas tener una participación activa y segura en las urnas. Que modernice el sistema electoral, que tenga en cuenta a esas poblaciones para facilitarles el voto, que por ejemplo tengan más días para votar, no solamente el día de las elecciones, sino que puedan tener unos días más para que eso les facilite la posibilidad de sufragar. Buscar cada vez cómo fortalecemos los corregimientos y cómo podemos extender los puestos de votación. Claro está que nosotros los parlamentarios sí tenemos que buscar un nuevo sistema de que la gente vote, que no sea tan complicado como el medio que hoy tenemos. La Registraduría Nacional aseguró que el plan electoral se diseña de acuerdo a la división político-administrativa del país y que las mesas de votación son llevadas hasta los corregimientos donde señalan las autoridades municipales. Votar no es una obligación, pero sí es un derecho. Un derecho que le otorga la democracia para que usted se pronuncie y ayude a cambiar o mantener el destino del país. El llamado lo hicieron los rectores de algunas universidades. Desde la academia, los rectores de las diferentes universidades del país llamaron a los colombianos y especialmente a los jóvenes a participar en las elecciones del domingo. La juventud significa esperanza. La juventud significa futuro también. El futuro de nuestro país depende de la juventud, pero el futuro del país pasa también por un compromiso activo que tenemos con la democracia, como ciudadanos. Votar, votar a conciencia y libremente. Nosotros debemos respaldar positivamente a quienes pensamos que cuentan con ideales y nos pueden representar tanto en Senado y Cámara para lograr una mejor nación y un mejor país. La democracia necesita que todos los ciudadanos participemos activamente en la vida política del país, de manera que todos, madrugados el domingo 11 de marzo, vamos a las urnas a elegir a quienes nos van a representar en el órgano legislativo. Los jóvenes deben ser los principales arquitectos y actores en la vida de la nación. Es una invitación a la comunidad unilibrista, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a nuestros docentes y a la comunidad en general a que aprovechemos este momento que es definitivo para Colombia. Coincide en que el arma más fuerte con la que cuentan los colombianos para derrotar la corrupción, la pobreza y la violencia es el voto. En la realización de las elecciones, así como el conteo y posterior escrutinio de los votos, el trabajo de los organismos de control es fundamental para vigilar el proceso. La Procuraduría General de la Nación implementó la toma electoral. Cuatro mil funcionarios de la Procuraduría garantizarán transparencia electoral en puestos de votación. La figura de procurador electoral acompañará a los electores durante la jornada. Serán identificados con chalecos y logos representativos de la entidad. Nuestros funcionarios son los primeros veedores del cumplimiento de la publicidad exterior. Nos mandan las mismas fotografías, nos indican dónde ven que puede haber publicidad exterior colocada de manera inadecuada. Entonces es toda la Procuraduría frente a la ciudadanía como un aliado para garantizar el voto limpio, el voto transparente y para que se haga valer el voto de los colombianos en este 11 de marzo. La toma del proceso electoral también incluirá el ejercicio de acciones disciplinarias y la rotación de todos los procuradores regionales para evitar conjeturas sobre su actuación y fortalecer la vigilancia en los comicios. Tenga presente que la compra y venta de votos, así como el trasladarse a otro municipio para votar, ahora son delitos por los que podría ir a la cárcel. La Fiscalía dispuso un equipo especial para investigar denuncias electorales. Jairo Jacome. Pues bien, a la hora de cometer delitos contra el sufragio en la próxima jornada electoral, piénselo dos veces. La Fiscalía General de la Nación ha dispuesto de un grupo especial compuesto de perfiladores, de ingenieros electrónicos que van a estar pendiente aquellos delitos y aquellas acciones sospechosas contra el sufragio en la próxima jornada electoral. Pero veamos en qué consiste esta agrupación. Personal encubierto, técnicos en comunicaciones y especialistas en sistemas serán los encargados por parte de la Fiscalía de seguir y frustrar los planes que tiene la delincuencia para entorpecer la jornada electoral. La Fiscalía ha dispuesto para este fin de semana del 11 de marzo un equipo que rodea más o menos 7 mil funcionarios entre investigadores y fiscales que estarán haciendo presencia en las zonas del país que han advertido mayor riesgo de fraude electoral. Los esquemas estarán instalados 24 horas antes y estarán conectados simultáneamente con la policía y las fuerzas militares a la sala de control del Ministerio del Interior y las salas de crisis de cada una de las fuerzas. Esta agrupación especial se estará movilizando en pequeños grupos en las principales ciudades del país y en los municipios para detectar y establecer qué irregularidades se están presentando. Es por ahora la información que registramos desde la Fiscalía General de la Nación, NS Noticias. Jairo, mil gracias. Y son cerca de 600 mil los colombianos que este domingo le prestarán un servicio a la democracia. Dejarán su casa todo el día para ser jurados electorales en las mesas de votación. Una responsabilidad que le dará unos beneficios especiales. Su ausencia será sancionada con multa. Para las próximas elecciones hay habilitados 11 mil 231 puestos de votación y 668 mil 537 jurados. Para saber si usted fue seleccionado como jurado de votación en las elecciones deberá consultar la página de la Registraduría Nacional www.registraduría.gov.co Allí debe ubicar la pestaña que dice consulte si es jurado de votación e ingrese su número de cédula y obtendrá la información. Porque los jurados en estricto sentido son los notarios de la democracia. Ellos dan fe del resultado de la voluntad popular a través del voto. Ellos contabilizan, escrutan y dan fe de cuál fue su resultado. Recuerde que las personas notificadas como jurados de votación y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñen si son servidores públicos. Si no lo son, deberán pagar una multa equivalente de hasta 10 salarios mínimos vigentes. Los beneficios. Por el solo hecho de ser jurado, la ley ha establecido un día de descanso dentro de los 30 días siguientes de la elección. Ahora, si el jurado decide votar en su propia mesa, ya podrá acceder a un beneficio de medio día de descanso. Y una serie de beneficios que la ley ha establecido como unos descuentos en pasaporte, temas de libreta militar, temas de pase. Si usted salió seleccionado como jurado de votación para las elecciones al Congreso, recuerde que no necesariamente será jurado en las elecciones presidenciales. Recuerde que al puesto de votación no se puede presentar en estado de alicoramiento. Hay ley seca desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes. Recomendaciones especiales para no tener problemas a la hora de votar. El próximo domingo 11 de marzo, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto libremente el día de las elecciones, pero deberán tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de votar dentro y fuera de las urnas. Primero lo que se debe hacer es ir a votar temprano. Debemos llegar a las 8 de la mañana a los puestos de votación, a ir a votar temprano, no esperar que llueva ni que nos haga sol. Se puede votar solo con la cédula de ciudadanía, no se puede votar con contraseña, se pueden llevar a los puestos de votación niños, pero bajo nuestra responsabilidad de los abuelitos, de los papás, si van a ir con los niños para estar a la hora pedagógica, tienen que cuidar mucho a estos niños. Se puede entrar a los puestos de votación con el celular, pero no se puede usar el celular dentro del puesto de votación, menos dentro de la mesa o del cubículo. No puede haber publicidad electoral el día de las elecciones, está totalmente prohibida. La ley permite que los adultos mayores o personas con discapacidad física sean acompañadas al cubículo donde marcarán su voto. La policía deberá en ese caso verificar la incapacidad o en este caso la tercera edad que necesite acompañamiento y un familiar podrá acompañarlo hasta el cubículo donde obviamente tendrá que votar es la persona, pero lo acompañará para colaborarle en el momento en que dé su desplazamiento al cubículo. También es importante que tenga en cuenta que no habrá consultas anticorrupción, animalistas ni mineras. También recomendamos que las personas no pueden llegar en estado de embriaguez a los puestos o las mesas de votación, teniendo en cuenta que hay unas restricciones emanadas por parte del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, con el fin de controlar ciertas contravenciones, incluso actividades delictivas. Asimismo, es fundamental que después de sufragar, verifique en el momento que le entreguen sus documentos que sea su cédula y recibir el certificado que le permitirá acceder a los servicios de votante. En las elecciones de este domingo las mujeres tienen dos grandes desafíos. El primero, fortalecer su participación en las urnas, por supuesto, y el segundo, aumentar el cupo en el Congreso. Brigitte Mendoza. Tras la reforma política de 1954 que le abriera el paso al voto femenino bajo la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, la participación de la mujer se incrementó en diferentes escenarios políticos. Sin embargo, hoy por hoy la lucha por la inclusión y la igualdad continúa. Se espera que a partir de este domingo la representación en el Congreso supere el 30% de los escaños. De los 944 candidatos inscritos al Senado para el periodo 2018-2022, 308 son mujeres, cifra que representa solo el 32% de los aspirantes. El incremento en la participación de las mujeres ha sido paulatino en la última década. La mujer ha ido ocupando cada vez más escenarios de poder y de decisión en el país, pero si bien hemos logrado estos avances importantes en los últimos años, no hemos logrado pasar de la participación a la representación leal en los temas electorales. La cultura política, así como la discriminación o falta de recursos, son factores que limitan la inclusión de la mujer a la hora de hacer política. Los partidos políticos tienen que intervenir para no usar la cuota como un techo, sino como un mínimo. Colombia ni siquiera llegó al 30% de representación, que es el piso mínimo que establece Naciones Unidas como masa crítica de mujeres y obviamente tiene que llegar al 50%. Desde el Senado se trabaja en leyes y normativas para mejorar la situación de la mujer en Colombia. Iniciativas como la ley de cuotas, la equidad de género como principio constitucional, la ley de feminicidio o mejores condiciones para la mujer rural, hacen parte de los avances. Siempre hemos tratado de enfocar el trabajo hacia esas iniciativas, apoyando, respaldando, que buscan generar mayor protección a las mujeres. Hoy en día existe el feminicidio como delito autónomo, este lo aprobamos, fue iniciativa de la bancada de mujeres y contempla penas mayores. Este 11 de marzo, por primera vez, el escrutinio nacional de la registraduría entregará datos sobre la cantidad de mujeres sufragantes. El Senado que se despide alcanzó la representación de mujeres más alta de toda la historia de Colombia, logrando 23 curules, teniendo en cuenta que hasta 1988 no superaban el 2%. Y muchísimas gracias. Y mire, a propósito de las mujeres, el nuevo Congreso deberá trabajar en la implementación por ley de auditorías especiales para reducir o eliminar la brecha salarial de las mujeres frente a los hombres. Otro reto del nuevo Congreso es eliminar la discriminación contra la mujer y evitar que el don del alumbramiento, por ejemplo, sea un obstáculo para la realización profesional de la mujer. Ejecutivas, operarias, madres cabeza de hogar, mujeres rurales, esposas, hijas, abuelas, maestras, científicas, deportistas, estudiantes, todas colombianas con un denominador común, el deseo de una sociedad más igualitaria, justa, que exista con responsabilidad de género, donde se respeten los derechos y libertades, siendo incluidas en todos los campos. Según informe de medicina legal, en el último año se cometieron 128 feminicidios, 43.717 mujeres fueron agredidas por su pareja. Muchas son víctimas de violencia sexual, discriminación, abandono, desigualdad laboral y salarial. Por eso alzan la voz con peticiones concretas. Yo pienso que todavía hay mucho machismo, entonces me gustaría que abrieran como más puertas en el área administrativa, en todos los campos. La mujer necesita más ocupación en cargos públicos, que nuestros derechos se garanticen en la sociedad. Creo que debemos ser representadas más a nivel de cargos y excluir el machismo de la sociedad. Mejorar la condición de la mujer en el país es un deseo compartido por los hombres. Como nosotros exigimos, también ellas deben exigir y ganar lo mismo. Pues ya no se nota mucho la diferencia entre quién ejecuta un trabajo y si un hombre o una mujer. Lo importante es el resultado. La maternidad, ese don de dar vida, no puede convertirse en un freno para su realización profesional. Desde el Senado la invitación a las mujeres es pasar de ser el motor de la familia a ser el motor de la sociedad y del país. La mujer a través de la historia ha tenido un papel relegado, un papel secundario. Y en los últimos 100 años apenas hemos comenzado a empoderarnos y a darnos cuenta de la importancia de nuestro rol en la sociedad. Nosotras somos las llamadas verdaderamente a transformar esta sociedad. Cada año, el 8 de marzo, el mundo occidental conmemora esta fecha en reconocimiento a los logros que han obtenido gracias a su lucha durante décadas. En esta oportunidad, mujeres de diferentes nacionalidades cesarán actividades de manera simbólica para exigir sus derechos. Y antes de terminar, quiero felicitarte, Marcela, y a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer y su reconocimiento por ese trabajo arduo, esa lucha incansable y su dedicación por hacer de hogares más felices, de empresas exitosas y sobre todo por su aporte a que este sea un país mejor. ¡Qué mensaje tan lindo, Yair! Muchas gracias. Lo recibo en nombre mío, en nombre de las compañeras de NS Noticias. Todas hemos tenido muchas felicitaciones y muchos lindos mensajes. Lo más importante es que todo esto se traduzca en el respeto por la vida de todas, todas las colombianas. Con esta nota los dejamos. Los esperamos la próxima semana. ¡Nos vemos! Por supuesto, ¡nos vemos! Ella es Mónica Díaz, ingeniera industrial, con seis meses de embarazo fue escogida entre cientos de hombres para un ascenso laboral que implica, además de mejores condiciones, su traslado de Cartagena a Bogotá. Para ella y sus jefes, es claro que la maternidad no puede ser un obstáculo para la realización profesional de la mujer. Que sigan luchando por sus sueños, que no se rindan ante las circunstancias. Muchísimas veces nosotros somos quienes nos ponemos las barreras y nos cerramos las puertas a buenas oportunidades. En la jornada internacional, la celebración y los homenajes a la mujer se registraron desde la exclusividad de la Casa de Nariño hasta las ferias callejeras, como en el tradicional Chorro de Quevedo, en la capital de la República. El más del 50% de mujeres que estamos en Colombia es ese. Construir esa nueva Colombia, seguir soñando que todo es posible y que en manos de las mujeres está la esperanza de este país. Son millones de mujeres emprendedoras, profesionales y visionarias de un país mejor, como estas amas de casa quienes a pulso se abren paso y espacio en la vida nacional. Gracias a las mujeres que lucharon para empoderarse, para tener un trabajo digno en igualdad de condiciones, necesitamos que la Cámara y el Senado apoyen nuestras ideas productivas. Exigen mayor igualdad salarial y gritan un no más a la explotación laboral. Somos mujeres emprendedoras, independientes y pues estamos con la iniciativa y necesitamos este tipo de espacios para continuar con nuestras ideas y nuestros proyectos. La igualdad laboral y equidad de género tiene que ser defendida desde el seno de los hogares y en las empresas, resaltó el presidente de la República. Sobre todo la parte informal, que en la cabeza de la sociedad y de los hombres no exista la más mínima posibilidad de que uno tenga una actitud discriminatoria. No importa el sitio, el día ni la compañía, siempre habrá un momento para rendirle homenaje a la mujer, a nuestra mujer colombiana. De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no.